Desafíos y limitaciones del derecho internacional en derechos humanos y medio ambiente. El derecho internacional en derechos humanos y medio ambiente es un campo en constante evolución que ha logrado avances significativos a lo largo de los años. Sin embargo, también enfrenta desafíos y limitaciones que deben abordarse de manera cuidadosa y estratégica para garantizar la protección efectiva de los derechos humanos y la preservación del medio ambiente a nivel global. A continuación, exploraremos algunos de estos desafíos y limitaciones. Fragmentación normativa Desafío Uno de los desafíos fundamentales es la fragmentación de las normas y tratados internacionales relacionados con derechos humanos y medio ambiente. Existen numerosos tratados y convenios que abordan aspectos específicos, como la protección del aire, el agua o la biodiversidad, pero no siempre se integran de manera coherente con los principios de derechos humanos. Limitación Esta fragmentación puede dificultar la aplicación efectiva de los derechos humanos en contextos ambientales y viceversa. La falta de un marco normativo integral puede dar lugar a lagunas legales y obstaculizar la protección integral de los derechos humanos en situaciones de degradación ambiental. Desafíos de implementación y cumplimiento Desafío La implementación efectiva de los tratados y convenios internacionales en derechos humanos y medio ambiente a nivel nacional es un desafío constante. Algunos estados pueden tener leyes y regulaciones en papel, pero la ejecución y el cumplimiento pueden ser deficientes. Limitación La falta de voluntad política, recursos y capacidad técnica puede limitar la capacidad de los estados para hacer cumplir las normas internacionales y proteger los derechos humanos y el medio ambiente. Esto puede llevar a una desconexión entre el derecho internacional y la realidad en el terreno. Soberanía estatal y conflictos de intereses Desafío El principio de soberanía estatal a menudo se considera un obstáculo para la cooperación internacional efectiva en la protección de derechos humanos y medio ambiente. Algunos estados pueden percibir las intervenciones externas como una amenaza a su soberanía. Limitación La resistencia a la cooperación y la falta de voluntad para abordar problemas ambientales transfronterizos pueden dar lugar a conflictos de intereses que obstaculizan la acción conjunta en la mitigación del cambio climático y la protección de ecosistemas compartidos. Acceso a la justicia y recursos Desafío El acceso a la justicia y los recursos para las víctimas de violaciones de derechos humanos y daños ambientales sigue siendo un desafío importante. Las barreras económicas y legales pueden dificultar que las víctimas busquen reparación y justicia. Limitación La falta de acceso a la justicia puede perpetuar la impunidad y la victimización de las comunidades afectadas por la degradación ambiental y las violaciones de derechos humanos. Es fundamental garantizar mecanismos efectivos de acceso a la justicia y recursos adecuados para las víctimas. Una producción de Ginger Scheme Plus Edge Consultants LLC en alianza con la Escuela Pomponazzi y el Grupo de Investigación e Innovación TI, Educación Empresa Estado. Juntos creemos en el sentido de la posibilidad. Aprende cada día. Aprende cada día.